Tu alimento es muchísimo más que un cúmulo de calorías. Tu alimento es información. Hoy tenemos muchísima evidencia científica que nos enseña que el alimento es uno de los principales antídotos al envejecimiento celular. ¿Te imaginas el poder de eso? El alimento puede ser tu medicina. También tenemos mucha información proveniente desde la psiquiatría integrativa que nos explica con detalle por qué desde lo fisiológico una buena alimentación puede y debería ser parte fundamental del tratamiento de nuestro sistema nervioso, nuestro estado de ánimo e incluso condiciones como la ansiedad y la depresión. Ahora, entendemos que a veces, aun cuando tenemos conocimiento acerca de cómo es una buena alimentación, nos cuesta un poco implementarla. Y por eso queremos darte además herramientas de la psicología de la alimentación para que puedas tener un poco más de fluidez, calma, paz y conexión presente con tu manera de alimentarte. Te invitamos a que participes de este taller que vamos a estar dictando el sábado 15 de febrero en el Club Deportivo Arena. Estaremos empezando a las 11 de la mañana, dándote herramientas muy específicas y dándote ejemplos de cómo esto se puede poner en práctica para que veas cambios tangibles muy pronto en tu vida. Te esperamos.